Hola señores de 7, estaría a Juan, ha llegado Santiago 7, estaba copiando bien, muy bien, comenta ahí, no sé si me llegarás copiando a mí, mi nombre es Javier, hay una estación por ahí que está en QAP, creo que esté por acá el amigo Álvaro también, vamos a ver ahí al amigo de Alicante, adelante, comenta tu nombre si no te importa. Hola Javier, por aquí, por aquí Miguel, Miguel desde la provincia de Alicante, vale, pues sí, también te voy copiando a ti con señal de 7 y radio muy bueno, radio 5, es la verdad, es la verdad curioso, hacer este contacto por aquí, por FM, adelante. Vale, nada más que te copié ahí los últimos, la propagación ahí está haciendo juegos, que no te copié ahí los comentarios, vale, de todas maneras, bueno, hay unos compañeros ahí que están en la provincia, de la parte de... Vale, compañeros, sí, efectivamente, mi equipo es hablar nueve, mil uno, mi emisora es una Alan 90001, 9001, estoy con una antena de móvil ahora mismo, Santiago 1200, y con 25 vatios que saca la emisora, y un micrófono salta, QSL por ahí. Ok, bueno, pues sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí llegó eso, llegó a tope por acá, ¿eh? Ok, pues, así sí le gustó, mantenga un mano de mano ahí por acá, No sé, me imagino que la conocerá, porque últimamente es la que está de moda por acá. No sé, me imagino que la conocerá, porque últimamente es la que está de moda por acá. Con tu permiso, vamos a ver si el amigo Álvaro te da, está por acá, y si no, pues, se toma el cambio del amigo Juan. A ver, Álvaro, estás por acá, Álvaro. Pues tú mismo, Juan, lo estamos copiando, ¿no? Ahora sí, 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 a lo mejor es que por acá, 5, 5, que salga para mi atención. Y por acá voy saliendo con... ...seguro es un... ...seguro es un... ...seguro es un... ...suna también unas solarcones... Roger, Roger, recibido por aquí. Pues por lo que veo, todos salimos con 25 vatios, todos con 25 vatios. Pues sí, sí, la verdad es que las condiciones mías de antena no son muy buenas al estar con una antena móvil, pero bueno, hay que agradecerse, lo supongo yo, a la propagación que estamos teniendo en el día de hoy, porque no solo vosotros, me están entrando muchos compañeros, sobre todo en altos, me estaban entrando muchos compañeros de vuestra zona, de ahí, de Canarias, lo que no me esperaba era escucharos también en FM a vosotros. Bueno, tómate el cambio, Javier, por ejemplo. Sí, también. La antena, que la conoce, no te puedes quedar, eh. Ancita, esa es un buen asustado. Lo que, tengo una duda, ¿la antena es de panamorí, pero estás en panamorio o estás en base? Ahora mismo estoy en base, estoy en base ya que el techo de mi casa está como si dijéramos chapao metálico, es de chapa metálica, entonces con una base magnética me hace muy buena masa. No sé si es eso lo que quería saber. Adelante. Positivo, sí, sí, sí. Trabaja mucho mejor la antena así, ¿eh? Trabaja mucho, mucho menos, de esa forma, sí señor. Pues nada, felicitación ahí por la ecuastación, porque eso está funcionando de maravilla, ¿eh? Bueno, yo no voy a guardar, pero no lo voy a guardar. Bueno, pues nada, voy a guardar, porque no 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 voy a guardar. No voy a guardar, porque no voy a guardar. Bueno, yo no voy a guardar. ¿Puedo? No voy a guardar, porque no voy a guardar. A ver, con el colega ahí por la habitante, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Juan, aunque todos me conocen por Magallanes, y el colega para acá es Javier, pero también lleva la pasión de Lobo, Ocapa. Ocapa, Ocapa, bien, pues tengo anotados aquí vuestros nombres, Javier y Juan. Yo soy Miguel, Miguel, Miguel como Mike, India, Golf, Uniform, Ecolima, Miguel. Juan. ¿Qué es? ¿Qué es? Vamos, Javier, vamos, Javier, vamos, Javier, vamos, Javier, a veces no sé qué es. A ver, pero aquí. ¿Tú me estás copiando? Sí, o no. Por eso me estoy callado, a ver si ya salía. Yo di paso y ahí, y ya está. Si, si me he copiado, yo creo que me sentado vendiendo y ya sabía su nombre, pero no sé su nombre. A ver, compañero, si me vas copiando ahora, Miguel, Miguel, Mike, India, Golf, Uniform, Ecolima. Parece que se nos va la propagación un poquito. A ver si me has copiado por ahí. Adelante, Juan. A 10 cuartos, sí. Ahora es muy fuerte. Ahora estoy llegando bastante bien, ¿eh? No sé lo que es la propagación o qué, pero oye, dígate ahí bien. 7, 5, lo señal, ¿o qué? Es que antes de perdir por completo, ¿o qué? Antes de perdir por completo, ahora de los hombres, ya lo vamos a ir más al mundo enorme, ¿eh? Ok, pues, yo te compié este, que ahora te compié perfecto. Estamos aquí, vamos al lado del otro, porque veas cómo son las cosas, Miguel. Este es el paso que yo sé que estabas preguntando, pero te perdí. Y como es que, Miguel, pensé que te estaba apoyando, me lo digo, ¿eh? Vamos, si no me hayan dirigido el tormento de fracasar a la amiga, bueno, no veo que si es el otro descarga de que lo esté copiando, yo no. Por eso, me está aquí, porque estaba aquí, ¿eh? Pero ya veo que fue propagación, Miguel. Ahí te copiamos ahí ahora todo el comentario, perfecto. Y solemos estar por acá, ¿eh? Solemos estar por aquí en Coape, por si un día, por exigencia, y de querer ser presente, y las condiciones, pues, no tengan, pues, no es nuestra zona, tanto acá. Bueno, pues, aquí estamos, 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 aquí estamos. Vamos a poner el nombre, ahí el nombre del primer en el web, con el clip de Radio Venario, que ven ahí cositas que hacemos con los críos para fomentar un poco que está hablando, ¿vale? Adelante, mira. Yo, si me lo permitís, me voy a ir despidiendo de vosotros. Os paso los 73 más cordiales y os espero en otro cruce de antena. Así que me tomo nota de la frecuencia de la 3.35 aquí en FM para posiblemente ir llamando el día que haya buenas condiciones. ¿Vale? 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 ¿Todo me he copiado todos estos cambios? Sí. Pues si quiere, yo voy a mi o mía. Ok, pues nada, si vas quedando, pues 73 cordiales y cerras a uno cruce de antena. Espero que hayas copiado ahí el mensaje que te manda el colega Javier, por si quieres entrar ahí. Ahí va la foto de nosotros ahí con los niños. Trabajando un poquillo ahí en la onda de... ¿Te veis? ¿Todo capas? Pues nada, lo dicho, si vas quedando 73 cordiales. 73, 73 para los dos. Javier, Juan, un placer haber contactado con vosotros. Creo que no habíamos modulado todavía. Así que un placer. El QSO, muy agradable. Hasta un próximo cruce de antenas. Y nada, oye, si os habéis tomado nota del indicativo mío, también lo podéis buscar en internet, que tengo un canal en YouTube, donde voy colgando algunos vídeos de los contactos, que es 30CharlieRomeoNovember001. 30CharlieRomeoNovember001. QSL, por ahí. Vale, el amigo Juan, ahora los espacios muy grandes, ahora los estábamos copiando. Vale, Miguel, por aquí los tenemos, o por lo menos yo, porque el güero estaba tomando nota. Ahí se va. Ya se ha ido. Vale, vale. Sé que me estás modulando, pero ya no logro comprenderte. Se ve que está bastante mala la propagación. Te voy a repetir el indicativo por si me estás copiando, que es 30CharlieRomeoNovember001. 30CharlieRomeoNovember001. Ahí también puedes encontrar cositas. Venga, 73 y hasta el próximo cruce de antenas. Afirmativo, YouTube, YouTube. Ahí se ha perdido ya. Ahí se ha perdido.